Hay ciertas serenatas que no llevan cuatro canciones. Y esta es una de ellas porque después de que cantas la primera, ya no te dejan cantar las demás. Esta serenata... es para usted. ¿Qué? Sí, esta serenata es para usted. Molina, ¿a usted qué le pasa? ¿Usted se enloqueció o qué? ¡Espera! ¡Fernando! ¡No es así, maño! ¡No se meta que estén los bolsos! Jueves a las 9 pm hora del Este. Solo por nuestra tele.